¡Suscríbete al canal! Empiezo contigo, mi querido Jurem. Esta es la frase, ¿ok? Ok. Ok. Empieza, habla bien, ¡ahora! Los... los cejinos han regalados con jiquín. Los cejinos han regalados con jiquín. ¡Tiempo! Volteate, diamante. Los cejinos han regalados con jiquín. ¡Muy sencillo, va! Los cejinos... No, pero primero tú quedes aquí. Ahora sí, volteate, burro. Los cejinos están enamorados con jiquín. Ok, muy bien, clarísimo. Muy bien. Los cejinos están enamorados con jiquín. ¡Con jiquín! ¡Muy bien! ¡Cambio! Los cejinos están enamorados con jiquín. 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Se pueden quitar, se pueden quitar el aparatito. Oye, después de verlos los voy a llevar con Jairo Campos. Sí, sí. Vamos a ver unas cuantas... Yo no debí de haberme puesto esto. No, pero te veías muy bien, Diego. Sí, muchas gracias por ahorita. Muy bien. ¿Qué frase fue la que entendiste, la que te llegó, que estoy seguro que vamos a empezar el programa muy bien? Los vecinos están enamorados del jiquín. En tela de juicio... ¡Clarísimo! No, no, no. ¿Tú qué entendiste de fachis? Los felinos están sazonados con jiquín. Los felinos... Los felinos están sazonados con jiquín. Burro, ¿tú qué pasaste? Yo entendí, los felinos están enamorados del jiquín. Yo me informes de que los felinos... Yo también. Los felinos están enamorados de jiquín. O sea, hablando como de gatos... De caradura del futbolista. Ah, del futbolista. Sí, del jiquín. Ellos dos, ellos dos, hay una conexión especial. El jiquín seca. Pero no sé si tú fuiste lo que... ¿Fue lo que pasaste, Alerri? Yo pasé... Los pepinos están sazonados con piquín. ¿Qué hace un poco más de sentido? ¡Los pepinos van preparados con piquín! Esto fue así, se rompió, pero no importa. Porque somos una familia, pasen a sus lugares. Empezamos muy bien. Empezamos muy bien. Casi se rompió.